El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Augurar un verano tranquilo en las bolsas es arriesgado, entre otras cosas, porque los veranos bursátiles suelen depararnos sustos de todo tipo. Sin embargo, este año las sensaciones son buenas y las previsiones también. Estas son algunas de las ideas que se están barajando ahora mismo. En primer lugar, es verdad que se esperan correcciones, especialmente a medida que vaya reduciéndose el volumen de negociación y que los movimientos bursátiles se hagan más bruscos. Segundo, se relativizan estas correcciones, se les quita hierro, entre otras cosas porque las perspectivas técnicas son buenas. Europa está en máximos anuales y Estados Unidos en máximos históricos. Los gráficos acompañan. Tercero, hay un elemento fundamental que también alienta este optimismo y es la labor importantísima que están haciendo los bancos centrales. Los expertos señalan que están soportando a las bolsas y que van a seguir siendo garantes del mercado. En este sentido, recomiendan no asustarse ante estas caídas puntuales que puedan producirse. Le recordamos que hay reunión del Banco Central Europeo el próximo 25 de julio y que después de lo que dijo Draghi en Sintra, se espera que anuncie medidas. Y también le recordamos que hay reunión de la Reserva Federal el 31 de julio. Si los bancos centrales siguen acompañando y también acompañan los resultados empresariales que empezarán a publicarse sobre esas fechas, puede que este verano finalmente sea tranquilo. ¿Se lo creen?